Argentina tiene desafíos económicos y sociales que requieren de mucha convicción, de mucho coraje y mucha firmeza en la decisión para enfrentarlos y resolverlos. Proteger los derechos conquistados, cuidar nuestros recursos naturales y defender la democracia que tanto representa para mí y para todos y todas. Quiero una Argentina de progreso, sí, de progreso, pero sobre todo una Argentina de crecimiento compartido. Tenemos problemas urgentes, la deuda irresponsable que nos dejaron, el drama de la inflación y una pobreza inaceptable. Y hay que abordar esas urgencias sin excusas. Es necesario volver a representar y defender a nuestro país federal. Trabajar, como lo hice estos años, para desarrollar el potencial que tienen nuestras provincias, pensando sobre todo en el arraigo, en la cultura y en la fuerza del interior. Recuperemos la esperanza y el orgullo de ser argentinos. Que nadie nos diga que somos una sociedad fracasada. Tenemos que recuperar la ilusión y la confianza en nosotros mismos. Amo profundamente a mi país y voy a dar el paso para que otros y otras también se animen. Porque el país necesita de esta energía renovadora y de un nuevo sueño en el que creer. Sé que no será un trabajo fácil, pero si de algo puedo dar fe en mi vida es que nunca tuve las cosas fáciles. Me voy a esforzar como nadie y como siempre lo he hecho. Vamos a poner todo y más también. Tenemos que volver a representar la grandeza de este país junto a todas las personas que comparten este sueño. Soy Guado de Pedro y quiero ser presidente. El presidente de todas las familias argentinas.